Quiero que me lo demuestren esta noche, a ver ¿Dónde está la gente? Yarukaya, arriba los brazos Yarukaya, 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 que nunca se calla Yarukaya, 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 que nunca se calla Dicho esto, continuamos con la música Ahora sí, Antonio Genaro Bellón Huacho Delgado Parker Señoras y señores, ahora sí Momento, promicio para continuar ¡Briate! ¡Ey! ¡Aparate con amor! Los profesionales de la vida Super brillante delante y arriba los bracitos Arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Eso! 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 ¡Ostá! ¡Dale acá los cheleros! ¡Toma que toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma la! ¡Oye! Perdido, perdido, perdido en la memoria ¡Ey! 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 Me encuentro, me encuentro por tu cariño ingrata ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres ingratas, mentirosas, traicioneras Perdido, perdido, perdido en la memoria ¡Ey! 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 Me encuentro, me encuentro por tu cariño ingrata ¡A tu cumbia! Y a la ocaína ¡Eso y borracho! Tú nomás tienes la culpa, tú nomás tienes la culpa Ay, 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 para yo andar así Me tomando mi cerveza, me borrachaba de cantina en casina Perdido y así sentido, perdido y así sentido Tratando, perdido y dolor Buena Gabriel Jiménez Y arriba los bracitos Con el mundo, arriba Oye, Silveño Olivares Arriba los bracitos Eso, eso, goza Vamos ahora Super brillantes Con cariño Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me quieres, amor Si tú me quieres, si tú me amas, llámame A ver, a ver, lo que tiene es su celular, vamos a sacarlo ya Sacamos los celulares arriba Si tú me quieres, si tú me amas, dímelo No importa que sea de 80 soles, de 50 soles, de 300, 500 soles Si tú me quieres, si tú me amas, llámame Y arriba los celulares, su del mundo, arriba Celulares, celular, a ver, arriba, 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 dice Llámame, llámame Si tú me quieres, llámame Aló Llámame, chiquita Llámame, llámame Si tú me amas, llámame Si tú me amas, llámame Si te quiere en el corazón, aunque sea amante, tú me saca el whatsapp, amor Llámame, llámame Si tú me quieres, llámame Llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Llámame, llámame Para mi gente sufrida Señor Aro, Señor Aro ¿Qué te importa a ti si tú eres tu dolor? ¿Qué te importa a ti si tú eres tu dolor? Tomarme a Messi Y donde están los cerveceros, a ver, arriba las chelas Levante las botellas, arriba Y las chelas, chelas, arriba Y las chelas, chelas, arriba Y las chelas, chelas, arriba Y por casualidad yo les pregunto ¿Hay cerveza o ya no hay cerveza? Arriba las botellitas, cantamos, dice Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Ya no quiero tomar cerveza A ver, a ver, a ver Y los cerveceros levantan sus botellas arriba a su cajita Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Ya no quiero tomar cerveza Porque mi corazón está llorando Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está sufriendo Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Arriba los bracitos, arriba los bracitos Eso, 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 eso ¡Ostá! Vamos a cantar Otro gran golazo brillante Chismes que van, chismes que vienen Llegó en venimos tres que hablan de mí Y de lo más reciente de los super brillantes Dice Que estoy borracho, que estoy perdido ¿A quién le importa si esto es mi vida? Déjeme 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 con mis penas Déjeme 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 Mi dolor Si estoy tomando Si estoy cenando ¿A quién le importa? Si he de llorar Pues lloraré Si he de sufrir Pues sufriré ¿Qué su vida? Es mi plata, me acuerdo Si he de llorar Pues lloraré Si he de sufrir Pues sufriré Tironetana, solteras y solteros con los brazos arriba Dice, solteras y solteros con los brazos arriba Solteras y solteros con los brazos arriba Solteras y solteros con los brazos arriba ¿Cómo te gusta la noche, chiquita? ¿Estamos brillantes? Amame, amame, amame Amame, quíreme, amame, mi amor Amame, amame, chiquita ¡Estrégame tu vida! ¡Dame lo que te pido, mujer! ¡Quiéreme, quíreme, quíreme! Amame mucho, quíreme, amame ¡Cómo te amo, cariño! Quíreme tanto, amor mío ¡Como el aire que respiras! ¡Oye! ¡Mira de acá la gente enamorada! Amame mucho, vida mía ¡Cómo te amo, cariño! Quíreme tanto, amor mío ¡Como el aire que respiras! Y donde está la mancha más alegre Con los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y los brazos arriba Y para la gente de Pampas, calidad Oye, yo en Guamán Y para la gente de Jatún y Arucaya Vengan con la gente de Jatún ¡Vamos ahora! Con las Pampas, abrazona Arriba, arriba Si tú ya no me quieres, amor ¡Ay, mi hijo! Déjame llorar ¡Ay, mi hijo! Déjame, mujer Déjame sufrir ¡Ay, ay! Déjame morir ¡Ay, ay! Yo no quiero vivir Si no estás conmigo ¡Sotillos! Déjame morir Déjame morir ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué, ay! ¡Qué, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por el mundo andaré Por el mundo andaré, y llorando y sufriendo, así ha de llegar Y arriba, arriba los bracitos, la mancha más grande Arriba los bracitos, arriba los bracitos, eso, 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 goza Tengo amor para ti, solamente para ti, en mi corazón hay amor para ti Tengo amor para ti, solamente para ti En mi corazón hay amor para ti Muchachita linda, que bonita eres, dueña de mi vida, dueña de mi amor Muchachita linda, que bonita eres, dueña de mi vida Oye tú, chiquita bonita Ponte a bailar, ponte a vacilar, ponte a gozar, ponte a tomar, ponte a rubiar Para la punta A, pa, guita, guita Saludos, guita Para la gente de Conchao, no está la gente de Conchao Luis, para Manuel Torillo, para Aus, para Rudy, para Igenio Palomares, para Julio Justo, Julio Conchao Vamos ahora Y la gente de Limple, la familia sonríe, ahí está para mi gran amor, si quieran sonríe Y la gente de Cochamarca, 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 Cochamarca Dame tu mirada, yo te le haré una sonrisita, pero de amor Una vueltasita y otra vueltasita, solo contigo serás feliz ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, señor Dame tu mirada, yo te le haré una sonrisita, pero de amor Una vueltasita y otra vueltasita, solo contigo serás feliz Ya, 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 ya Para la familia Castillo, la gente de Yarucaya La familia Olivares La familia Gervasio La familia Dolores Vamos ahora Tú lo conoces, tú lo conoces Oye, Coco Gervasio, mejor que nadie Oye, Coco Gervasio, mejor que nadie Hernán Olivares Sigue así Eric Olivares, mi sobrino ¿Cómo baila, cómo baila? Y acá chingachito este señor Salud, 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 salud Vamos, Mike, vamos, Mike, vamos, Mike, se me va así, se me va así, se me va ahí Un, dos, tres, dos, tres, dos Múmete, 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 múmete Y ahora hay una cosita que dice así A ver, a ver Vamos al señor a bailar a la gente de Yarucaya De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré Una vueltecita, otra vueltecita, otra vueltecita, y otra vueltecita, una vueltecita, y otra vueltecita Estamos ganando los varones, ¿ah? Claro A ver Arriba los varones Como siempre levantamos aquí y allá ya no te vayas Vamos Junior De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre te molestaré Como chiquita Sa, sa, sa Samaquedito Su, su, su Súper brillante Sa, sa, sa Samaquedito Su, su, su Súper brillante Vamos ahora Ay que rico Si cosa se da y la se toma se chumba Con la brillante para ti Su, 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 su Omar de la Peti Y el amor de su vida Como baila ahí está tomando su señacita Guantan Quinteles La familia Quinteles Nos vemos a Cochabalca Vamos, vamos, vamos a gozar Hey, hey No es ese ritmo abriendo que no nací La iglesia Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ya Sí, sí, sí 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 Y arriba los bracitos Y arriba los bracitos Eso, eso, eso Porza La gente ya ducaya Arriba ya ducaya Hey, hey Arriba ya ducaya Hey, hey Arriba ya ducaya Hey, hey Para toda la gente que está tomando Esa lita canción como dice Una cerveza voy a tomar Y tú me da cerveza Y tú me da vuelta Y tú me da vuelta Otra cerveza voy a pedir Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma La chelita Hasta las cuatro voy a tomar Y luego te voy a tocar la puerta, mi amor Quiero que me la abras Y después te voy a buscar Chinita Ábreme la puerta Oye, chiquita Ábreme la puerta, mi amor Por favor Ábreme Ábreme Por favor Hace mucho frío No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu corazón Una salderita que quiera Brindarme su cama Hey Oye Salud, salud Con la gente hermosa de Yarubaya Cochamarga, Colgacampa La gente de Punado, Sura La gente de Conchao Limple Y para todo nuestro público Que arriba los brazos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Eso, eso, eso Osa Cómese la muerte Que le pate, que le pate, que le pate La vuelta, la vuelta Así, así La vuelta, la vuelta Así, así La vuelta, la vuelta Así, así Salud, salud Oye Oye Omar Verametti Una cerveza Voy a tomar Y arriba las botellas Arriba las cervezas Arriba las chelitas Una cajita Voy a pedir Quiere borracharme A tragarme Con mis amigos Voy a tomar Los cerveceros Los cerveceros De Yarucaya Después te voy a buscar Vamos a Chimita Ábreme la puerta Oye, Colgacampina Ábreme Ábreme Por favor Ábreme la puerta No quiero dormir Con tu amiga No quiero Dormir con la otra No quiero dormir Con tu mejor amiga En esta recontra buena Y yo quiero Dormir en tu cama Esta noche Será el día Vamos a Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachito Me entregarás tu amor Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Así borrachito Me entregarás tu amor Vamos a Vamos a Y muévete Así, así Muévete Así, así Muévete Así, así Eso sí, con calor Chiquita bonita Dice Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Qué bonito Vamos ahora Dale duro Dale duro Dale duro Chiquita bonita Dale duro Dale duro Y ahora Dice Bueno en esta viernes Me voy a trabajar Somos de domingo Me voy a gozar Los super brillantes Te harán Sopatear Duro Duro Tú vas a bailar Yo bailo para gozar De lunes a viernes Me voy a trabajar Somos de domingo Me voy a gozar Los super brillantes Te harán Sopatear Duro Duro Tú vas a bailar Oye golosa Oye golosa La parejita Que está bailando Aquí abajo del escenario La chica La chica de colgapamba Soletana soldera De colgapamba Arriba los brazos Colgapamba 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 Arriba la gente De Cochamarca La familia Jiménez Con cariño La gente Lible Arriba el libre Paraíso del cielo Sigue gozando Y rodeando ¡Muete!